La verdad que es un cierre que uno siempre espera. Sí, he soñado realmente ver tanta gente que nos haya acompañado esta noche en el cierre Oscar Navale de Arroyito con la presentación de esta comparsa municipal que se las va a traer. La calidad que en este poquito tiempo han demostrado sus bailarinas es realmente para sacar su sombrero. Ha habido un crecimiento de la comparsa municipal y también de la batucada porque lo hablábamos con Martín y estaba muy emocionado por el crecimiento de los chicos, pues son chicos muy jovencitos. Sí, tanto Martín como Titina han hecho un trabajo bárbaro. Ahí también con tan poco tiempo para preparar la batucada y bueno, se vio para la apertura no llegaron para hacernos la batucada nosotros, pero después ya nos pudimos amagamar y estar juntos no tan solo aquí, sino en Tordilla, en Chañarito y Tránsito. ¿Pero cómo hay que decir algo también hoy día? La verdad que hasta el tiempo, compañero. La verdad que sí, todos los pronósticos decían que a esta hora, tipo 2 de la mañana iba a estar lloviendo y miramos el cielo y nos está acompañando, como nos ha acompañado toda esta gente. No sé bien calcular mucho de números, pero más arriba de 4.000 personas seguro hay aquí hoy en el Corzodroma. Así que todo un éxito. Agradecerle a Gustavo Benedetti por habernos confiado a la Secretaría de Educación y Cultura para confiarle a Vero y a mí y a todo nuestro equipo la realización de los carnavales y a la ayuda de todos los equipos que nos han dado una mano para que esto sea el éxito como ha sido hoy. Bueno, felicitaciones por todos. Gracias, Fernando. Saludos a toda la comunidad y felices, felices de darle una fiesta como se merece el proyecto. Unos carnavales como se merece. Muchas gracias. A vos, gracias. Gracias.